¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Delfino Rodríguez. Aquí les traigo un video. Vamos a ajustar el reloj y la fecha en un 2017 Hyundai Santa Fe SE. 2017 Hyundai Santa Fe SE Automatic. Bueno, antes que nada puede estar en el radio donde quiera. Puede ir digital, no trabaja. Tenemos que ir aquí donde dice Setup una vez. Vamos donde dice Clock una vez. Y aquí no vamos a poder cambiar la hora ni el día. Si tiene la opción del GPS. Lo que hay que hacer es ponerle en Off. Ahora sí ya podemos ajustar la hora. Los minutos. El año. El. Oh, estoy mal. Permítame. Aquí estamos en el mes. Es el mes. Septiembre 9. El día 5. Y el año 2019. De acuerdo al mes se cambia aquí con esto. Ahí está. Aquí el día. Y aquí está el año. Y aquí está la hora. Tenemos las 11, las 12. Los minutos. Aquí son las horas. Aquí los minutos. Y aquí el AM o PM. De acuerdo. Bueno, una vez ajustado le pone OK. Y aquí le aparecerá su hora. Y primero la fecha. Y la hora. Bueno, y no se le olvide poner otra vez en ON la opción de GPS. Porque si no, no le va a trabajar correctamente. De acuerdo. Vamos otra vez. Vamos a salir. Vamos a estar en radio. Vamos a entrar a Setup. En Setup nos vamos a Clock. En Clock nos vamos a quitar la opción de GPS. Si no, no nos da la opción. Si usted mira. Le pongo y se va. Day and Time. Bueno, aquí quitarlo. Le damos un clic en Day and Time. Aquí está mes. Día. Año. La hora. Y los minutos. A M, PM. Ahí es. Ustedes tienen que ajustar. Le pone OK. Se sale de aquí. Se va a su radio. Y listo. Ahí está. Bueno, espero que les sirva este video. Y denle like. Que siga inscribiéndose en mis canales. Para que yo les pueda brindar más videos como estos. Así es que muchas gracias. Y que pasen muy felices días de septiembre. Fiestas. Patrias. México y Centroamérica. Hasta la próxima.